Con el fin de mejorar la accesibilidad a la unidad educativa Tierras Coloradas, la municipalidad inició con los trabajos para establecer la estructura de pavimento nuevo. A ello se complementa el sistema de alcantarillado pluvial que recogerá las aguas lluvias. Había que darle otro tratamiento a esta superficie, a la presentación mismo de esta unidad educativa. El señor alcalde toma la decisión de realizar la pavimentación de la parte externa de la unidad educativa Tierras Coloradas, colocando una estructura lógicamente de pavimento y eso te quedará a nivel de adoquín vehicular. Prácticamente, pues al momento, como estamos prácticamente iniciando los trabajos y la temporada invernal no nos permite avanzar a buen ritmo, podríamos decirle a ustedes que estamos avanzando aproximadamente ahorita la obra en un 20% desde su inicio hasta hoy. Al momento se trabaja en la excavación del espacio físico para posteriormente continuar con las obras complementarias que a futuro permitan que la niñez que se educa en la unidad educativa pueda desarrollar sus actividades en un espacio apropiado. Tenemos un diseño de una estructura de un pavimento, el cual se compone de una capa de mejoramiento para mejorar esta subrasante del piso, el suelo en definitiva, que es un suelo arcilloso y también pues con una franja, una capa de material de su base y posteriormente pues hemos de colocar ya el adoquín para dar el acabado final. Todo esto pues queda lógicamente descentrado con la presencia de bordillos y rejillas, humideros que se colocará para poder drenar las aguas lluvias. La obra se realiza mediante contratación y su ejecución está a cargo del ingeniero Fernando Erazo. Tiene un costo aproximado de 42 mil dólares y se espera concluirla en 60 días. ¡Gracias!